Bienvenidos a Versatile Sports Nottingham Forest con Keylor Navas en el arco ha derrotado un gol por cero al Arsenal por la jornada 37 de la Premier League El gol de los locales llegó muy temprano en el partido en el minuto 19 por cuenta de Wonyji De ahí en adelante como si de una final se tratara, el Forest se aferró al resultado y con mucho trabajo en defensa Y un respaldo enorme de Keylor Navas pudo quedarse en casa con los 3 puntos El portero cotarricense aportó la victoria de su equipo con 3 salvadas Un despeje por alto, 2 despejes con los puños, 32 toques al balón, 35% de efectividad en los pases 23% de pases largos completados y una calificación de 7.8 según SofaScore Con la victoria el Nottingham Forest aseguró su permanencia en la Premier League A falta de una jornada se ubican en la casilla 16 de la tabla con 37 puntos a 6 puntos de la zona de descenso Pero como ha presionado la prensa inglesa al partido de Keylor Navas Primero nos vamos al portal ESPN que publica Nottingham Forest de Keylor Navas logra la salvación en la Premier League y le dio el título al Manchester City Tanta lucha le dio el resultado a Keylor Navas y el Nottingham Forest Que este sábado lograron su ansiado objetivo de asegurar su salvación en la Premier League Con un mítico triunfo de local ante el Arsenal Que les permite llegar a la última fecha sin riesgo alguno de estar en descenso Keylor Navas demostró que estaba en sus 5 sentidos bien agudizados Esperando para apoyar a su equipo Y lo hizo en un achique que le ganó a Gabriel Jesús apenas en menos de 15 minutos Desde Inglaterra el diario Daily Mail califica a Navas con 8.5 y comenta El gol de Abonille convirtió al Manchester City en campeón de la Premier Y mantuvo a salvo al Nottingham Forest Los resistentes defensores de Steve Cooper se han mantenido en la Premier League por un año más El equipo de Michael Arteta no pudo superar la resistente actuación defensiva del Nottingham Forest Respaldada con la presencia de Keylor Navas Asimismo el portal Sky Sports le da a Keylor Navas 7 puntos de calificación y publica Sabiendo lo que estaba en juego después de que Leverton solo pudiera empatar con los Wolves La afición local generó un ambiente frenético antes del saque inicial Y los anfitriones sometieron al Arsenal a un bombardeo inmediato de tiros largos y pases al área El Arsenal sobrevivió a esa tormenta temprana y creó las primeras oportunidades de gol del partido Cuando Gabriel Jesús tuvo un esfuerzo cargado por Keylor Navas Por último la BBC de Londres califica a Navas con 8.44 y comenta Nottingham Forest venció al Arsenal en el City Ground para asegurar su supervivencia en la Premier League Y coronar al Manchester City como campeón ¿Cómo calificas el partido de Keylor Navas? Déjalos saber en los comentarios Y bien amigos eso es todo por este video Suscríbete a Versace Sports Dale click a la campana para mantenerte informado Si te gustó el video no olvides darle me gusta Hasta pronto